Es mi sol, mi dios, mi hogar Es aquí donde soñar Magia y matiz del valle Mariposas danzan ser Cantos de los Andes Nuevo hombre que nace Es la luz de América Es la madre tierra y más Es la flor que me sonrió Alamedas de la paz Son silencio y mi lugar Cantos de los Andes Nuevo hombre que nace Es la luz de América Música Música Gracias por ver el video